Música Ella estaba llegando a la casa y cuando iba a abrir la puerta, ahí mismo llegó un prófugo y lo saludó y le dio una vez, le dio la puñalada y él llamó a la mamá y le llamó a la mamá y supuestamente se han salido y nada a ella ¿Pero por qué fue eso entonces entre ellos? Por nada, de que fue por nada de que ¿Ellos no tienen alguna rencilla personal antes? No, de que nunca nada, dijo la madre ¿Cómo se llama? ¿Quién lo hirió a él? Sandy ¿Es de allá mismo, de los jardines también? Sí, de ahí mismo, este impuesto hace eso y de Gary Tyson ¿Verdad? ¿Eso fue en los jardines entonces? En los jardines, llegué ahí otra vez al barrio, como si no ha pasado nada ¿Y entonces qué piden ustedes de las autoridades? Justicia, más nada, justicia y ya ¿A qué se dedica Andy? Él trabaja con Chero, él trabaja construcción, en los cacaos también trabaja él ¿Él no tiene ningún tipo de problema con nadie ni con la justicia? Con nadie, con nadie ¿Qué manera de ustedes quieren que se ha detenido aquí en la instalación? Sí, que se ha detenido, que se presente, que dé la cara, sí porque él no es un animal ni es un perro tampoco ¿Cuántas puñaladas fue que le dio? Una, pero no sé qué fue lo que le... ¿Los peligró? Sí, yo creo que fue el hígado lo que fue Está delicado entonces Está muy delicado él, que dé la cara Estaba llegando a la casa y cuando iba a abrir la puerta ahí mismo llegó un prófugo y lo saludó y le dio una vez, le dio la puñalada y ella llamó a la mamá y le llamó a la mamá y le llamó a los trajes a los pistas Supuestamente se han salido y nada a ella ¿Pero por qué fue eso entonces entre ellos? Por nada, de que fue por nada, de que ¿Ellos no tienen alguna rencilla personal antes? No, de que nunca nada, dijo la madre ¿Cómo se llama? ¿Quién lo hirió a él? Sandy ¿Es de allá mismo, de los jardines también? Sí, de ahí mismo, él está impuesto a hacer eso y de Garitay, sí ¿Verdad? ¿Eso fue en los jardines entonces? En los jardines, llega ahí otra vez al barrio, como si no haya pasado nada ¿Y entonces qué piden ustedes de las autoridades? Justicia, más nada, justicia y ya ¿A qué se dedica Andy? Él trabaja con Chero, él trabaja construcción, en los cacaos también trabaja él ¿Él no tiene ningún tipo de problema con nadie ni con la justicia? Con nadie, con nadie ¿Qué manera ustedes quieren que se ha detenido aquí en la instalación? Sí, que se ha detenido, que se presente, que dé la cara, sí porque él no es un animal ni un perro tampoco, él ¿Cuántas puñaladas fue que le dio? Una, pero no sé qué fue lo que le... ¿Lo peligró? Sí, yo creo que fue el hígado lo que fue Está delicado entonces Está muy delicado él, que dé la cara ¡Gracias!